¿Qué es lo que se hace en nuestro país? ¿Qué es lo que se hace en nuestro país? El problema es que esta metodología no se ha aplicado antes de tal como debería aplicarse. Y ahora mismo disponemos en nuestro país de una serie de aeropuertos cuya rentabilidad social está en entredicho. ¿Qué podemos hacer ahora mismo? Pues seguramente analizar caso por caso y plantear para cada aeropuerto, para cada infraestructura de la que se trate, plantear si ganamos más o perdemos más manteniendo los abiertos o cerrados. Y sobre todo teniendo en cuenta que los fondos públicos, que los recursos públicos tienen un importante costo de oportunidad y que cuando los aplicamos en alguna inversión estamos necesariamente renunciando a algo que puede ser más valioso, más útil para la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!